¿Cómo confesar que te estoy queriendo? ¿Cómo descifrar lo que estoy sintiendo? Quisiera gritar a los cuatro vientos Que te necesito, que te estoy queriendo Todo comenzó solo como un huevo No invité el amor, solo mis deseos Y el amor llegó sin ser invitado Yo no lo esperaba, pero me ha llegado El amor El amor Mujer, si me dejas amarte Seré, seré como un niño a tus pies Seré el que ve de tus sueños Seré como tu perro piel Seré el ladrón de tus besos Seré quien te escriba en la piel Seré quien te diga te quiero Seré quien seduzca tu cuerpo Mujer, si me dejas amarte Yo podré demostrarte Yo podré demostrarte lo mucho que te quiero Mujer, si me dejas amarte Yo podré demostrarte lo mucho que te quiero Seré como tu perro piel Seré el ladrón de tus besos Seré el ladrón de tus besos Seré quien seduzca tu cuerpo Seré como un niño a tus pies Seré el ladrón de tus besos Quien te diga te quiero Mujer, 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 te quiero Mujer, 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 te quiero El amor Comenzó como un juego El amor Me llenó de deseos El amor Y sin ser invitado El amor El amor no me ha hallado El amor Me hace ser como un niño El amor Pido mucho cariño El amor Yo no sé qué voy a hacer El amor Si perdiera tu querer El amor Seduce todo tu cuerpo El amor Y te da lo que deseas El amor El calor en el invierno El amor Frescura en la primavera El amor Amor, amor, Dios fresco El amor Amor por amor, cantemos por amor Es amor lo que te tengo El amor Amor para ti Amor, amor, cantemos por amor El amor El amor El amor El amor en la mañana El amor El amor nace y se muere El amor Porque el amor no es perfecto El amor Pero si amas te verás El amor Te durará mucho tiempo El amor Por eso te digo El amor Que viva el amor 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 Gracias.